¡Suscríbete al canal! Pero bueno, no sé, vamos a ver qué tal esta misión que es de nivel 92 y nosotros, como últimamente vengo diciendo siempre, ahora mismo estamos en nivel 82, 83, no recuerdo bien, pero bueno. Hanzo Hattori, para variar también, que es el que últimamente nos encomienda todas y cada una de nuestras misiones. Esta es la misión secundaria, el curvo silencioso y así dice Hanzo Hattori. Últimamente ha habido demasiados casos de personas desaparecidas en las casas de baño, que más tardes son halladas sin vida. Lo extraño es que todos son hombres, la noticia parece haberse extendido y la casa de baño está prácticamente vacía. El dueño pensó que era cosa de los yokai contra todo mercenario, pero estos han desaparecido también, y aquí es donde entráis vos. Sé que es mucho pedir, pero ¿podríais ir a investigar? Pues claro, como siempre, aquí de recadero, tío, la verdad es que esta misión secundaria, en cuanto a narrativa, falta, falta ahí tema, pero bueno, es que como la jugabilidad está tan guapa, tío, se te engancha, tío. Te estoy viendo, Capi, el gato que quiere jugar también. A ver, ¿dónde vas, Capi? No me pongas el culo de la cara. Venga, va. Vale, mapa reciclado. ¿Cómo no? Recicladita de mapa. Hay misión para arriba y ahí no nos dejará entrar seguro. No, ya sabemos que el mapa es reciclado, eso también me da un poco de rabia, pero bueno, vamos para arriba, vamos. Aquí había bastantes baños, como la propia misión indica. Hay que poner el cine de para allá. Bueno, esto era un edificio, tres plantas, creo, además. No, tres plantas, tío, yo creo que lo tenía. Ahí hay un gordamen. Ah, se irá, otra vez, mierda, no me acordaba de esto, tío. Me va a dar toda la callada, eh, la rueda. Pero aquí con poco espacio, tío, no estás jodida, ¿no? Mierda, mierda. Vale, vale, vale. ya me ha quitado ha hecho pupa las ruedas son muy difíciles yo creo que es de los enemigos que más rabia me da no, no llegó ya tengo por lo menos ahí un bañito para irme aquí a poner un baño ahí escondidos, ¿no? uy, no puedo llegar a la tío, ¿eh? vamos a seguir despejando este pasillo nadie por aquí subo la escalera no sé dónde está, tío hostia qué labrón, estoy arriba hay gente arriba, ¿eh? con los arcos hostia 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 me voy a ir aunque le hagas todo el amor de todos esos a ver si le damos ahora joder puta ven aquí ven aquí vamos a por el otro, esperemos que no haya nadie por ahí este incógnito es para abrir la puerta de abajo creo que es la baldosa de madera aquí tengo los bañitos y todo que bueno y en aquello también por que me ha quedado que lo hago puertas de la antena, a ver si puedo encontrar es que le he guardado la vuelta, no? yo creo si, le he guardado la vuelta creo que no voy a entrar vamos a por el tocho de abajo que si, que si, que si, que hay uno con arco flechas arriba ahí despacito mierda, quien hay detrás tío me he equivocado de abajo me he equivocado de abajo y he de flipar me he equivocado de arriba me he equivocado de abajo es un tocho de la facilitación la capacidad se desespacen se desespacen se desespacen se desespacen para la pelama el maestro de la gravedad ya nadie más me mira, venga va vamos a por el yokai este grandullón de verdad, rocas de difíciles que va vamos a ver vamos a ver Los ataques no son complicados, ya tengo otra bolsa de madera, y como abrimos esta puerta vamos a subir arriba vamos a subir arriba Este me ha dado, eh. Me ha dado pero bien. Por lo que me vio antes, ¿no? Vamos a hacer la otra escalera. Vamos a hacer la otra de aquí. Uno con un arco me parece demasiado poco, tío. Que había una emboscada, tío. Estaba claro. Ven acá, ven acá. Joder, su madre. Toma, hay bichas de estas de sobra. Vamos. 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 Y si quieres donde hemos estado antes. No hemos caído. solo una cara a esta Y entro aquí pensando que habría más peña. Extrañaba que no hubiera nada detrás de los biombos, tío. Fica muy evidente. Tenemos otra baldosa de madera y luego ya estarán las 3, pero bueno. Falta abrir una puerta, tío. Falta por abrir una puerta. Vamos a abrir esa puerta, tío. Tenemos otra baldosa de madera, ¿no? Vamos a ver. A ver, a ver. A ver, ahí hay agua también. Ahí también hay agua, tío. Sí, un piñazo ahí excelente, ¿eh? Vamos a ver. Esto es entre la vida y la muerte, ¿eh? No, pero no. Ahora ya tengo que pillar el truquillo que iba a hablar contra este. Además es una rueda, tío. Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, ahora que amigo, cómo te has quedado. Oh, oh, me he caído. No quería. ¡Vaya! 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 no se tío, pues para ser nivel 93 la misión y yo nivel 84 tampoco es que esté notando mucho el tema voy a bajar por la escalera, voy a ver la puerta esa que me dejo abajo porque me tiene intrigado que es esta? se abre desde el otro lado amigo mira donde se abre, vale 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 vamos por arriba no yo no se si estaba en el anterior mapa que jugamos o estaba esa grieta ahí tío de la anterior misión que jugamos en este mapa pero también tiro ahora tío la grieta esta allí si puede ir por aquí no hay nadie que me haga una boscada no? bueno primero por si morimos morimos a la puerta y así ya queda abierta ay mira tío hay algo que está allá arriba tío chavo eh va otra vez para arriba joder no 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 hay que haber hecho es verdad vamos a llevar aquí, cuidado macho, suerte a ver si también puede por aquí más rápido ostras y como llego hasta allí tío, ah por aquí bueno pues ahora sí que tenemos ya que ir para la parte de abajo que me parece que no puedo ir tirándome el ascensor está ahí arriba ah bueno tengo que subir arriba por el ascensor y bajar vamos a ver bajo que hay tío, porque esto ha sido muy facilito a ver cuánto llevo de piedra, tan rita y todo eso, porque voy a subir de nivel pero vamos, no creo que me van a faltar por lo menos 100 mil más no tengo nada, nada bueno voy a ahorrar eso sí tenemos las tres baldosas para abrir aquí ya no tendremos que ir para arriba para nada vamos a ver que nos encontramos aquí vamos a ver que nos encontramos aquí oh dios oh dios ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pues sí, bueno, ya tenemos otra misióncita tienes pasador de caparazón de tortuga no sé qué es eso ¿y ahora qué? ahora aquí este es un mago Ichi, ¿no? eres tú me alegro de verte aquí así que ese gusto está corto no, me siento alivio pero ¿puedo coger esa fría? bueno, ya hemos escuchado ahí el intercambio del caparazón de tortuga con el mechón de samurái ahí a tope intercambios buenos un caparazón de tortuga por un mechón de samurái y... este es Mago Ichi, ¿no? que vencimos la otra vez, ¿no? vale, pues vamos a avanzar de... de trocito y tenemos otra misióncita completa como siempre digo, chavales dejadme un buen like dejadme un buen comentario y hasta la próxima, Merzoss